Música 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 Señor incluso Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Signor sindaco, señor vice-perfeo Ricardo, comandante della scuola sotografiario del Esercibo, autorità civili e militari, buonasera. É ormai consolidata tradizione en el curso de maresciales neograduando sí, por las vías del centro histórico para reforzar el ya saldo rapporto que lega la nuestra escuela sotto-oficiales a la ciudad de Viterbo es una gran recomoción infatti, ver el estilado en parada los allíeos y maresciales en un centro histórico, en una ciudad tan importante en este clima de fiesta ¿Cuál es la mejor ocasión, dunque, para recordar cuánto de los hombres y las donnas en divisa representan la vicinanza a las instituciones y a los ciudadanos como antifatti de cronaca más recientes y drammáticos están a testimoniar colpo, entonces, la ocasión para ringraziar la cittadinanza adulta que con el suo calor y la suorpitalidad ha fatto en modo que en ognuno de nosotros rimanga un recuerdo indelebile de Viterbo, ovunque en futuro seremos llamados a servir la patria un particolare ringraziamento va a todas las autoridades civiles y militarias que, presentando hoy a esta manifestación, fanno sí que si rinnovi el sincero rapporto de amicidia y colaboración entre los entes militares, el territorio y la población concluido adorando a todos los presentes los más vivos y artículos de siempre mejores fortunas la parte del corto que porta el nombre de la virtud militar de la cual hoy más que más, tenemos todos los necesarios el 17º Corso Coraje Vengono ora resi gli onori alla bandiera d'Istituto della Scuola Sotto Ufficiale dell'Esercito che lascia il luogo della cerimonia Reggimento Atenti Presentat Onori alla bandiera d'Istituto della Scuola Sotto Ufficiale dell'Esercito La bandiera d'Istituto ¡Gracias! 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 La cerimonia è terminata. Si ringraziano le autorità e quanti hanno voluto essere presenti a questo importante evento. ¡Gracias! ¡Reggimento! ¡Atenti! ¡Bianco sinistro! ¡Vistro! ¡Al segundo battaglione! ¡Reggimento avanti! ¡Gracias! 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 Gracias.